El comandante del segundo distrito de la policía en rueda de prensa se refirió al caso registrado en el municipio de Andalucía en donde un hombre resultó herido con arma blanca después de que al parecer un habitante de calle lo atacara con el arma cortopunzante porque este no le quiso dar dinero. De acuerdo a eso se reacciona, es trasladado hasta la clínica de Andalucía donde recibe la primera atención y estabilización, después lo trasladan acá hasta Tuluá y aquí ya remitido a Cali donde recibe toda la asistencia y en este momento se encuentra estable. La persona agredida es una persona de 43 años, residente en Andalucía. Sí, se está ofreciendo una recompensa especial por esta agresión, ese día se realizó plan candado, tenemos la información que es una persona, un caminante, de acuerdo a la información venía del sector de Cartago y ya estamos verificando con unidades de inteligencia de ese aspecto. Asimismo en diferentes operativos que adelantan las autoridades durante este fin de semana se llevaron a cabo dos cierres de establecimientos en el municipio de Andalucía y en Río Frío porque violaron la ley seca. Estos dos establecimientos se cerraron y en este momento con Código Nacional de Policía ya dejándolos a disposición ante el inspector de policía para su rendición sobre el tema del caso. El oficial además aseguró que se sigue respondiendo ante las quejas de las comunidades quienes denuncian presencia de consumidores de estupefacientes en sitios públicos. Lamentablemente algunos tienen la dosis personal, entonces se individualizan y se retiran del sitio, claro que se les hace su comparendo por consumir sustancias alucinógenas en espacio abierto al público y el otro personal sí se está generando la captura, es importante mencionar que tenemos seis capturas por este aspecto donde son sorprendidos consumiendo sustancias alucinógenas y fuera de eso tienen más de la sustancia. Gracias. 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 Gracias.